Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Hidraco en el que estamos en este capítulo día 39 de este juego que ya siento que me estoy muriendo pero nomás no me muero que es This War of Mine, yo nomás esperando a día de... Esperando el momento decisivo de la muerte, me faltan cajas, son 30 y tengo 27, son 30 y tengo 17, vamos a construir esto, como se llama esto, una mezcladora, ah mi cuchillo por cierto, Ojalá venga alguien a poder darle auxilio a esta mujer, este es el arma especial, ¿Cuál me recomendarían? Creo que está bien este, vamos a fabricarlo, como no, porque la pistola valió para 2 hectáreas de nada, Vamos a fabricar el serrucho, lo único más lo del serrucho es de que dura muy poquito, nada más lo puedo ocupar una sola vez, Vamos a preparar el agua Y bueno, pues dormimos, no hay más No tenemos de otra A ver qué sucede Vamos a acabar este día también Y a ver qué tal nos va No, yo creo que me voy a quedar otra vez No es buen momento para irnos Alguien vino por la noche y nos acertó Otra vez el gas Son unos bastardos ¿Cómo es posible que me hagan eso? Si no llega un apoyo voy a terminar el juego pronto ¿Sabes qué? No, sí Yo no tengo vendas, que es todo que me preocupa Voy a armar un sillón A ver si puedo Ay Dios Ay Diosito Bueno viene el mercante Aquí está el sillón Ya estará bien Ojalá tenga vendas Que es lo que más me está rugiendo ahorita Y bueno pues que se espere mientras yo Construyo Construyo Mi sillón Para descansar Vamos a ver qué quiere el señor Intercambios Quiero una venda Te doy una pastilla Pero yo quiero dos vendas Te doy dos comidas Y tú me das Este Ok, ese no Me das ese Ok Yo creo que sí Los hemos tratado hecho Aunque yo digo que puedo sacar más de este hombre Pues lo único interesante Poder hacer esto Pero no Dice que sí Está justo el trato Me parece Aceptable Y ahora quiero darte Quiero darte una paliza Esta mano Distintas vidas Le pueden fabricar medicinas Ok, quiero de estas Quiero de estas Vamos a hacer trato con eso Y ahora te voy a dar Vamos a darle agua Quiero que tú me des Uy, esos no No me convienen Así que dijeras Tengo mucho que dar Pues no, eh Al menos no por ahorita Te voy a dar dos de estas Para que me des Madera Pues bueno Creo que sería todo Pero vamos a vendernos Porque estamos heridos de muerte Y bueno Creo que con eso ya estaremos un poquito más Tranquilos y relajados Vamos a ver Si el sillón me ayuda Para evitar el cansancio Esperemos que así sea Vamos a ver No, pues nos quedamos Espero que no haya ningún asalto Día 41 Bien, vamos por Por otra venda Diablos No parece que no llega ayuda No llega nada de ayuda Me voy a comer Me voy a comer este Y me voy a sentar en el sillón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si llega alguien Aunque lo dudo Ahí vienen Ahí vienen dos personas Ahí vienen dos personas Podría ser de gran ayuda Bien, vamos a ver Les hemos traigo Un poco Porque Pues obviamente estoy muy Mal herida Mal herido a Y no hay de otra manera Más que descansar Día 42 Nos han asaltado Quedamos por las fuerzas Híjoles Esto va de mal en peor Ya ni debería de quedarme La madre de salirme Me huyó en herir Esta mujer No la va al mar No tengo vendas Creo que por acá Podía fabricar vendas Si no mal recuerdo O era aquí Según yo ya podía fabricar vendas Pero no recuerdo dónde Ah, sí, miren Al menos ahorita Me he salvado Necesitamos más Y la verdad es que no le veo Solución a la situación Tan caótica En la que me estoy enfrentando Pues desde que el día Que salí y me hirieron No he podido recuperarme Han sido puras heridas De muerte Me ha venido a asaltar Y cada que me vienen a asaltar Y siento que me recupero Vuelvo a caer herido De muerte Esto se está poniendo caótico Complicado No sé cuánto tiempo pueda Seguir así No sé cuál es lo que es Vamos a acabar el día Logro desbloqueado Epílogo, la guerra terminó Ha subido la guerra Oh, genial Se acabó Pues qué bueno Porque ya me estaba muriendo Investigación de los soldados Los rebeldes no preguntaron si nuestro vecino Había robado Los soldados de los rebeldes no preguntaron si nuestro vecino había robado Los soldados de los rebeldes no preguntaron si nuestro vecino había robado Así lo hizo Enterrados vivos Cayó una bomba de edificio cercano Algunas personas quedaron atrapadas en los escómodos Anton ayudó Creo que estamos en una remerba En base de todo lo que pasó Sí, mataron a Pelé mientras buscaba suministros Anton mató a un civil Sí, eso pasó Anton se marchó Anton abandonó el refugio Sí, sí, supongo que pasó eso Y ya no regresó Creo que era el cocinero Es Beta murió Lo mataron Malditos Petición de ayuda Nuestra vecina se sentía insegura y nos pidió ayuda para tapear sus ventanas Y le ayudamos Sangre en nuestras manos Marcos encontró a un bandido y lo mató Ah no, Marcos era el otro Mataron a Marcos mientras buscaba suministros Sí, sí, sí lo recuerdo De acuerdo Alto al fuego Por fin llegó el ansiado alto al fuego El cual puso final a la lucha En Porog en la guerra Ha concluido La guerra cambia hasta atrás subió pero perdió su optimismo y jovialidad Decidió no acompañar a su hermano Solo le recordaría errores del pasado Explicó No será mejor que me quede Pogoren Alguien tiene que Ocuparse de la tumba de mis padres Pues ya los demás fallecieron Lo que fue Por desgracia Pues murió Volverá su familia Pogoren Para asistir a su tumba algún día O será recuperado demasiado doloroso Pero lo tuvieron Que sufrirá ¿Acaso les importan a los muertos? No Bueno Chanton esperó pacientemente Un momento adecuado Y se escapó por la puerta sin que nadie se diera cuenta Su destino final no se conoce Igual y falleció ¿no? ¿Qué respuestas podrías haber encontrado Esbeta para hacer Para todas las difíciles preguntas que podrían hacerle a sus alumnos Si hubiera subido a la guerra Ahora los niños tendrán que descubrirlas por sí solos Ah que se mató Todos los esfuerzos de Marco se vieron recompensados con una tumba Poco profunda Tal vez su mujer y sus hijas la encuentren alguna vez Si es que consiguieron subir a las Persecuciones Cargando Pues bueno chavos Esto fue el juego de This War of Mine Pensé que no iba a sobrevivir Se los juro Lo pensé Lo creí Creí imposible En algún momento ya estaba yo también desgastado Pero bueno Ya hemos concluido Buen juego Buen juego entretenido Un poquito largo Por momentos tedioso Porque tienes que esperar ciertos momentos Ser paciente Pero pues ¿Qué juego? No lo es De estrategia Y pues bueno Trataremos de hacerlo más adelante Pero sin que muera nadie Pues yo soy Dracon Deseandoles felices fiestas Feliz año nuevo Felices días Hasta la pronto Bye 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 Felices juegos Se espera en el próximo gameplay Bye bye Deseandoles felices Deseandoles felices wasted Deseandoles felices Gracias.